A veces mi alma se siente abatida Me cuesta tanto tener que continuar Siento que mis fuerzas se terminan Sin esperanzas y sin ganas de luchar Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente, dice el Señor No temas ni desmayes Que contigo siempre estoy Y fueron tus palabras como agua Refrescando todo mi ser Saciando mi alma Eres mi ayudador En medio de las pruebas Solo quiero adorarte Tu presencia me da la libertad Cantaré alegremente a Jehová de los ejércitos Y celebraré la victoria de mi Dios Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente, dice el Señor No temas ni desmayes No temas ni desmayes Que contigo siempre estoy Y fueron tus palabras como agua Refrescando todo mi ser Saciando mi alma Ya, 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 ya Eres mi ayudador Salvas como agua Como agua Ya, 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 ya Ahora me siento libre, gracias mi Señor Llenaste el vacío que había en mi corazón Eres mi ayudador Llenaste el vacío que había en mi corazón